¡Suscríbete al canal! 180 soberanos la semana, y el plan de Parley 500. Aquí les dejo, a los que le gustan las loterías, una permuta astral para que la jueguen. Y si ganen un dinero extra no la peguen. Yo la recomiendo para Zulia, Chance y León. Aquí están, los más calientes de hoy. Estos son los datos, que KJ da, para reventar las bancas. Estos son, los más fuertes de hoy. Ayúdame a seguir publicando gratis. Suscríbete, y dale like, gracias por tu apoyo. Este es, el robo de hoy.